Eurofan, ¿eh? Sí, como el que más. Prendo el coche y en la noche suena al tope una de Rafaela. No, vuela sobre la disco, vuela, dame un mordisco, pa, 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 para, le digo, pa, 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 para, me dices, vuela, soy en un momento, vuela, le grita el viento, pa, 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 para, te quiero, pa, 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 para, torero. No se confundan, señores, señores, yo siempre estoy ready, pa, rompecadera, rompecorazones, solo existe una, no hay imitaciones, y si hoy no me crees, pues me toca mostrárselo, check a video, watch it slow, mo. Walking in the ravel, walking over glass, neighbors say we're trouble, where the time has passed, fear from the mirror, no, that isn't me, a stranger getting near, I heard this person be. You wouldn't know me at all today, from the rising hour fly, rise like a phoenix, all of the anxious singing fell with revensions. Retribution, you were born, once I'm transformed, once I'm revived, you know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Oh, 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 oh. Corazón de arrojo hipnótico, soledad de luz de sombra. Y cuando cantan brazos de su duelo, deja atrás su silencio, una luz de alma y pasión. ¡Viva María! ¡Viva Victoria! ¡Aproditor! ¡Viva María! ¡Viva Victoria! ¡Creo podrá! ¡Viva Victoria! 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 Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar, antes de ti só No existo, cansado y sin nada para dar Me ove in, oh, das minhas I don't wanna leave you, I don't wanna lie Started crying, but I remember right I can buy myself flowers Ramani mi deseen Talk to myself for hours Say things you don't understand El demas yo traicioné Rai como ella viene, se me va Sabe que será celo, so yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la va Ya sea casa, it's never the right time Yeah, yeah, yeah I pull my arm when I show you how strong I am Joder, qué joder Muchísimas gracias, de verdad Muy bien Muchas gracias No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que sé yo Así es que sé yo Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero posicioné con algo que a él le hacía amar Sábado noche, 19, 80 Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter chupito de absenta Y me pongo pibón Por si esta noche pasa algo entre tú y yo Tú y yo Cotas de dolce pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco de toda esta gente Dime, 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 dónde estás Tu hoquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Dos trocitos de fruta Si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta En mi casa la una ¿Quién quiere fiesta? Noche ochentera Tú a la noche entera Hay una cola que te la Pero ven con quien quieras La noche entera Era Eh Eh Gracias por ver el video.